Hola a todos aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo Banda estamos en un nuevo video vamos a estar hablando sobre algunas noticias nuevas gente cosas que van a poner en el Free Fire pronto en una próxima actualización Banda primero que nada una de las noticias que ahorita mas están se esta hablando sobre eso es que van a meter un nuevo mapa llamado Kalahari va a ser un nuevo mapa completamente no es una nueva area del mapa se supone que va a ser un mapa completo actualmente hay dos mapas en Free Fire que serían básicamente Bermuda y Purgatorio entonces tendríamos un tercer mapa gente en este caso sería Kalahari lo que estamos viendo en este momento en estas imágenes que están acá en pantalla básicamente son las imágenes de las nuevas zonas que va a tener este nuevo mapa de Free Fire como pueden estar observando se ve bastante interesante me está llamando bastante la atención este nuevo tipo de edificaciones de estructuras hay partes que se parecen mucho a partes que ya contienen los otros mapas que mencioné antes Banda vean esto wey vean esta parte del mapa que hay como un barco pirata wey está muy interesante y la verdad que estaría bastante cool ya tengo bastante ganas de ver como como está cuando ya está el mapa en el juego para poder analizarlo y checar las nuevas zonas que va a tener y todo eso zonas originales no porque seguramente como les digo va a tener zonas muy parecidas a zonas de los otros mapas de Bermuda y del otro mapa vean aquí wey tenemos un submarino como pueden ver ahí hay una estructura como amarilla que ya se parece mucho a una que hay en uno de los mapas que ya existen actualmente y vean wey es como una zona de un submarino hay como unos almacenes ahí wey y pues no se Banda déjenme que opinan en los comentarios si ya están emocionados por este mapa la verdad es que es una noticia bastante cool y cuando la escuché me pareció increíble el canal de donde estoy viendo este video Banda estas imágenes lo van a tener en la descripción todos los créditos de donde saqué la información y todo eso Banda una de las páginas que yo checo para ver las noticias es una que se llama FreeFireNews.com les recomiendo si quieren enterarse de las noticias rápido vean esta imagen wey la verdad que está interesante vean que hay una zona desértica va a ser un mapa basado como en el desierto básicamente por eso es que va a haber muchísimos cactus vean ahí es como palmeras wey o sea no se que rollo pero va a estar interesante va a estar interesante se ve bastante cool este mapa y ya vamos a ver cuando ya esté en el juego vamos a analizarlo vamos a jugarlo y van a salir muchas cosas nuevas así que está interesante otra de las cosas nuevas Banda que va a estar saliendo ahorita en la nueva actualización va a ser una nueva arma wey de que arma estoy hablando pues la nueva arma de la que estoy hablando Banda se llama pistola de paredes glue wey es una nueva arma que creo que ya está en el servidor avanzado creo que ya se puede analizar ahí wey espero que en un futuro tener la posibilidad de entrar al servidor avanzado para poder mostrarle ese tipo de cosas nuevas que vayan a meter al juego ya dentro del juego para poder analizarlas y todo eso Banda pero bueno van a meter esta nueva arma esta nueva arma llamada pistola de paredes glue como va a funcionar pues antes no sabía como iba a funcionar pero ahora ya se tiene la información y todo es una arma que se va a poder usar básicamente básicamente como la pistola de curación vas a tener una munición limitada por ejemplo agarras el arma y te dan no sé 20 balas o algo así wey y ya con lo que vas a poder hacer va a ser construir paredes glue disparando o sea tú vas a disparar a una cierta zona como vieron ahorita en el videito que salió ahí wey tú vas a disparar a una cierta zona y lo que va a pasar es que esa arma va a crear va a generar una pared glue a donde hayas disparado básicamente es un arma va a ser sencilla de utilizar yo creo se supone que el modo de apunte va a ser como la mira de punto rojo creo que se dice como tipo de lanzapapas digámoslo así y la verdad es que va a ser interesante va a meter muchas cosas dinámicas interesantes al juego si es que la llegan a poner no sé si la vayan a poner en clasificatoria o solo en modo clásico como suelen hacer pero estoy emocionado porque va a ser algo nuevo va a ser algo que va a cambiar y aparte de eso banda van a meter una cosa que se llama cargador rápido o algo así un nuevo accesorio en el free fire si alguien sabe como funcionará esto bien pues déjenlo en los comentarios ya saben que también ustedes pueden dejar ahí en los comentarios también se supone que van a meter un cuarto slot de habilidad wey la verdad que eso si no sé nada pero como podemos ver aquí wey en el videito que subió free fire news está curioso pero pues esas son las noticias más interesantes banda la de la nueva pistola que van a meter y también la de la nueva el nuevo mapa que van a estar metiendo ya tengo ganas de probarlo de poder verlo aquí con ustedes reaccionar y todo eso banda y es que si les gustó el video dejen su like comenten suscríbanse ya saben que voy a intentar siempre traerles las noticias más interesantes cuando salgan pues aquí en el canal para que tengan la información y para que conozcan lo nuevo que va a salir así que bueno banda nos vemos hasta la próxima y adiós chau